¿Qué tal? Muy buenas noches, bienvenidos a 8 Magazine León. Hoy es martes, vamos avanzando poquito a poco en la semana y además es 20 de agosto. Para muchos cada vez están más cerca esas vacaciones que todavía no han llegado en verano, para otros cada vez más cerca también la vuelta al cole, pero bueno, nosotros todavía tenemos muchos programas de 8 Magazine León en verano, con muchísimos temas, muchísimas propuestas para que ustedes todavía disfruten de estas semanas, que nos quedan por delante. ¿Qué vamos a ver hoy? Bueno, pues vamos a hablar de una exposición de pintura al óleo compuesta por dos partes, una de ellas estará aquí esta noche con nosotros y la otra no ha podido asistir, en seguida les vamos a contar por qué y lo más importante, pueden ir a disfrutar de esta exposición en Santa María del Páramo, además siendo martes, ¿qué nos toca? Bueno, pues por supuesto recordarles algunos de los rincones de nuestra provincia buscando cuál es ese significado, cuál es esa historia que se esconde detrás de los nombres de las calles, de las avenidas, de las plazas, pues todo ello en nuestro callejeando por León de hoy, que enseguida también les vamos a desvelar dónde nos detenemos. Además, este pasado fin de semana se ha celebrado uno de los eventos más esperados en Valencia de Don Juan, las food trucks están de moda y de eso no cabe ninguna duda, bueno, pues este fin de semana se han congregado allí a los pies del Castillo de Valencia de Don Juan para celebrar un festival por todo lo alto que nosotros vamos a ver esta noche. Además, las fiestas de Astorga también dieron ese chupinazo de salida oficial, les quedan muchísimos días por delante, muchísimas actividades que nosotros les vamos a ir contando en estos días para que no pierdan detalle, pero ese chupinazo, por supuesto, tampoco nos lo perdimos y nosotros, bueno, pues lo vamos a compartir con todos ustedes, con todos ustedes además de ese pregón de fiestas. Y también hoy martes consejos de la mano de Drasambi para que nos cuidemos un poquito también por dentro, que aunque estemos de vacaciones, esas cosas no las tenemos que dejar de lado nunca. Así que vamos a empezar y lo vamos a hacer hablando de esa exposición que ya está en marcha en Santa María del Páramo. Tengo conmigo a Teresa de Paz, muy buenas noches. Hola, muy buenas. Y decíamos, una entrevista en la que tendría que haber una segunda persona, que en este caso sería Mariano, ¿no? Pero bueno, no va a poder estar con nosotros. No, no puede. Bueno, desde aquí le mandamos un besazo muy fuerte en cualquier caso. Por supuesto que sí. Y lo que sí que vamos a hacer es darles a conocer un poquito también a nuestros espectadores de su obra, cuál ha sido su creación y su aportación a esta exposición. Pero Teresa, vamos a empezar contigo. De acuerdo. ¿De dónde vienes? ¿De dónde eres? Yo soy de Zambroncinos del Páramo. De la zona del Páramo, Leonés. Paramesa, 100%. Claro, siendo esta exposición en Santa María del Páramo, cómo no, ¿verdad? Por supuesto que sí. Oye, ¿y la afición a la pintura? Yo no sé si te viene desde mucho tiempo atrás o ha sido cosa nueva. Lo desconocía de pequeña. Fue después de mayor, de una edad. Vi un estudio de pintura, de música, y desde entonces yo empecé a tener inquietudes artísticas. Entonces, ¿los pintores también se hacen? ¿No se nacen solo? Se nace. El artista nace. Seguro. Aunque, bueno, en este caso... El oficio, el saber... Entonces, no. Hay un estudio para aprender técnicas, para entrar el coquillo, ¿no? Dentro del mundo de la pintura, dentro del mundo de los artistas, hay muchas técnicas, muchos estilos. Por supuesto, mucho. Y muchos materiales a través de los cuales pintar. Claro que sí. Claro, claro, claro. ¿Y tú te decantaste por el óleo? Bueno, hice de todo. Al principio, académico, carboncillo, pastel, acuarela, carboncillo, estatuas de... O sea, aprender un poco el dibujo, la composición, y eso sí, más bien detallar. Que un artista primero tiene que aprender un poco de todo para luego encontrar su camino. Por supuesto que sí. Te cuesta trabajo encontrar tu camino. Porque académico es lo que acabo de decir, y lo mío ya es algo personal que busqué yo en el parámetro. La luz, el color, y el saber estar delante de un paisaje. O sea, que no solamente hay que elegir esa técnica o esa manera de plasmar. La técnica es una cosa, y el alma es otra. El que toca la guitarra, si no transmite algo, o el piano, digo yo. Efectivamente. Y sobre todo también si no encuentra la inspiración. Por supuesto. En este caso, tu páramo ha sido responsable. Sí, sí, sí. Yo mi páramo. Ya lo saben hasta los parameses. Que yo me encuentro en el páramo, me afinqué allí, y estoy encantada de la vida. Y además es eso, que nos da resultados como el que tenemos ahora mismo en la pantalla, que es parte de tu obra. Claro, claro. Sí. ¿Cómo la definirías? ¿Cómo dirías que es tu obra? ¿Cómo la definiría? Un poco impresionista, hecha con alma y con corazón, mucho color y mucha vida. ¿Qué es lo que más te gusta plasmar en tus cuadros, en tus obras? El color. Algo que vivo yo cuando miro el campo, que me transmite la luz, el color, el olor a rastrojo. Eso sí es lo que yo, francamente, más me gusta. La figura humana también, pero la anatomía hago mucha, pero bueno, todavía me intento simplificar un poco de lo que hago. Pero eso llevará un tiempo. Me llevará, lo veo, pero marcha, vuelve como los pájaros, que van y bien, así me pasa a mí. Bueno, decías que una de las cosas que procuras transmitir son los olores. Nosotros, a través de la pantalla, siempre decimos, ojalá pudieran llegar los olores a las casas. Es muy difícil, poca gente lo ha conseguido. Técnicas, académico. Técnicas. El resto es algo que nace con tu hijo. Algo. Tienes que ser capaz de plasmarlo y que el que lo ve sea teletransportado. Sí, claro, claro, claro. No es de verdad, de verdad. En esta exposición, no sé cuántas obras exactamente hay tuyas. 16. 16 obras. Creo que sí, 16. Pero claro, muchas más a lo largo de toda tu historia. Por supuesto que sí, claro, claro. Tengo más. Unas las tengo mirando para la pared, otras las tengo, bueno, lo que es un taller de pintura con mucho ambiente. Es complicado elegir nada más que 16 después de toda una vida pintando. Lo importante es tener cantidad. Porque luego, si tienes mucho, seleccionas. Donde hay mucho hay algo. Donde hay poco, pues poco puedes conseguir. Poco puedes conseguir, ¿no? Entonces yo cuando me avisaron a ver si podía hacer una exposición, dije yo, bueno, si me dais un mes o mes y pico, intento de seleccionar lo que tengo, quizás retocar algo que nunca habéis nada terminado. Lógico, lógico, ¿no? En un cuadro. Y entonces si hay mucho, pues siempre tienes donde elegir. Entonces, ¿alguna de esas obras tuyas que podemos ver en esta exposición en Santa María del Páramo, las has retocado para presentarlas? Muy poco. Un cuadro que le gustó a mi hija, que eran flores silvestres, y me dice ella, mamá, este cuadro es muy bonito. Digo, sí, pero faltan una semana, no lo va a hacer. Pero tanto me animó que me levanté dos días a las 6 de la mañana y con pincelada para arriba y para abajo lo terminé. Es uno de los que más gusta. Me parece súper curioso que lo que has comentado, ¿no? Que los cuadros, como que nunca están terminados del todo. No, nunca. ¿Siempre se les puede añadir algún apollo? Siempre, siempre veis algo. Pero creo que eso es oficio del pintor, del artista, del que sea, porque una cosa es pintor, otra cosa es artista, otra cosa es, o sea, en fin, es un oficio muy complicado y muy difícil. ¿Te parece, Teresa, que también veamos un poquito las imágenes que tenemos de Mariano? Ay, sí, por supuesto, por supuesto, tiene familia aquí en León y les doy el toque por teléfono y lo verán también por la televisión. ¿Cómo es la pintura de Mariano? Porque los dos utilizáis el óleo, pero son dos cosas totalmente diferentes. Diferentes, sí. La pintura de Mariano es una pintura muy cuidada, muy bien tratada, como es él, claro. Entonces, a mí me gusta mucho. Ya he comprado cuadros a Mariano como inversión porque es un señor encantador y una pintura muy buena. Él pinta su páramo de Mozóndiga y yo pinto el páramo de mi pueblo. O sea, que tienen algo en común, pero a la vez un montón de diferencias. Mucha, mucha. La técnica de Mariano, pues, es una técnica y la mía es más personal, más yo. Lo mismo que hemos visto en las imágenes cuando hablábamos de tu obra, quizá algo más paisajístico, el color. Me encanta el paisaje, me encanta. Y, sin embargo, en las de Mariano estamos viendo que son escenas. Escenas de su pueblo. Escenas cotidianas del día a día. Por supuesto, claro, claro, así es. Domina muy bien la figura. O sea, sí, yo creo que es lo más fuerte de Mariano. A veces estamos juntos, intenta hacer paisajes, pero no. Los paisajes que te los deje a ti. No sé si me los deja, yo soy más paisajista, más, no sé. Y él es de figura. A mí me encanta la figura que a mí personal. Siempre me dice él, si algo tengo bueno es que mantengo la técnica de la universidad, claro. Estudió con una de Astorga, Castorina. Castorina fue por escultura y él fue por pintura. Pero ves esculturas de Castorina y digo yo, ay, Mariano. El volumen de las manos. Sí, 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 el volumen. Mariano, pero en escultura. Así es, así es, así es. También muy buena escultora, ¿eh? Me encanta Castorina. Muy buena. ¿Dirías que, por ejemplo, en esta exposición no podría haberse producido mejor sinergia entre dos artistas? Porque al final os complementáis un poco. ¿Mejor que no te entendí? Sí. Digo que no podía haber habido mejor sinergia porque os complementáis muy bien, ¿no? Muy bien. Tú más el color, los paisajes, él, sin embargo, las figuras. Siempre le escucho a Mariano porque como que, no sé, me presta a escucharlo cuando hablo conmigo, la verdad. Siempre algo que aprender. Y de una persona a ese nivel, pues más todavía. Oye, a los dos nos gustaba Belazanetti. Ah, sí. Nos encantaba Belazanetti. Y me sigue gustando. Vengo a León y tomo un café y me voy a ver algún mural de él porque era muralista. Me encanta, me encanta Belazanetti, sí. O sea que todo artista tiene su inspiración también. Claro, claro, claro. Su referente. Yo inspiración tengo, pero no copio nada de nadie. O sea, lo veo, me gusta, pero dar una pincelada como lo que hizo él no se me ocurre. Se me ocurre lo que veo, por lo que te acabo de decir, por mis paisajes. Por mis paisajes. Ser yo. Siempre intenté. No me atrae, no sé, que mi personalidad, ya sabes que somos difíciles de, digamos, de contagiarnos por mucha personalidad que tú tengas. O sea, hay algo, ¿verdad? Yo de momento sigo manteniendo mi carácter. Mi carácter. Y bueno, decíamos, hasta el próximo día 25, desde el 9 de agosto que ya lleva esta exposición abierta, hasta el próximo día 25 en la sala de exposiciones Óscar García Prieto, en Santa María. Tienen la oportunidad, todos los que nos estén viendo en este momento, de acercarse hasta allí. Sí. Pero, ¿veremos nuevos cuadros? Vale, muy bien. ¿Los veremos o no? ¿Vas a seguir pintando? Ay, sí. Tengo vez en la Fundación Alba González para el día 24. Intento hacer algo para... Tengo... O sea, que me apetece mucho subir al estudio, ¿eh? Antes iba con el blog, ahora ya lo memorizo. Ah, ¿sí? Sí. O sea, que también va evolucionando un poco la manera de pintar de cada uno. Lenta, pero creo que un poco, sí. Más soltura, más decisión, más... engordar más la pintura para que coja textura, en fin, ya yo misma voy... Tú misma te das cuenta de ese cambio entre sus primeras obras y las últimas. Es que es más, que te voy a decir que el primer cuadro que hice, que fue en el 81, llegó al 90, lógico, parece que vas a tu pueblo y lo que más quieres pintar es el monumento que hay. Era la iglesia del pueblo. Y la hice, la veo ahora y vamos, le falta tela marinera. Pero no pasa nada, porque como ya os has dicho, que los cuadros siempre se retocan. Es que no pienso retocar ni uno que yo lo vea mal. ¿Ah, no? No. Lo dejo en aquella época, porque te das cuenta la diferencia que hay de unos años a los otros. Claro. Creo que eso le pasó a todos los artistas, ¿eh? Es igual hablar de Dalí que de estos que han tomado esa fama tan enorme. Está clarísimo que al final necesitamos también conservar, ¿no? Esas primeras obras, esos primeros trabajos. ¿Cómo empezaste tú? ¿Cómo empezaste? ¿Qué nivel? ¿Y qué nivel tengo tan bajo? Pero bueno, ya parece que la soltura... Los comienzos nunca fueron fáciles. No. Ni nadie nació siendo artista, ya. Tenemos a Bela Zanetti. Todo el mundo aprende. Que me encanta, pero en paisajes... No. Me encanta, pero en paisajes... Mariano Ciagar. Yo sé decirte que si sigo en el estudio, yo creo que, y no salgo de Asturias, pintaba la hierba, la hierba, pintaba el lorrio, la lancha, lo que no tenía en el alma. Y aquí en el páramo sí lo llevo. Llevo mi tierra, la verdad. Creo que los que me conocen, sin querer o no querer, tu personalidad de alguna manera la vas diciendo, ¿no? Sin hablar. Aunque no quieras. Aunque no quieras. Hay cosas que no se pueden esconder. Eso es lo bueno porque sabemos que soy yo, no soy otra persona más que yo. A mí no me gusta ser otra persona. Bueno, pues Teresa, nosotros lo tenemos que dejar aquí. Bueno, pues me parece muy bien. Les vamos a invitar una vez más a todos nuestros espectadores a que acudan a esta exposición en Santa María del Páramo y que se tomen un momento para ir admirando cada una de las obras. Muy bien, a Santa María que es un pueblo también muy acogedor, con mucho ambiente ahora en verano y ya pues no es a ver la exposición sino también a visitar a Santa María del Páramo. Eso es. Pues muchísimas gracias, Teresa. A ti, muchas gracias. Un placer conocerte. Gracias, gracias. Muy bien. Bueno, ya lo saben, esa exposición de pintura al óleo compuesta en parte por Teresa de Paz y en otra parte por Mariano Ciagar, que no ha podido estar con nosotros, pero que una vez más le mandamos un beso muy fuerte desde aquí. Vamos a cambiar de tema y lo vamos a hacer hablando de un pequeño homenaje que se celebró ayer en un pueblo de la provincia leonesa que se llama Cabreros del Río a este señor que tenemos aquí y que nosotros conocemos bien. Se llama don Manuel Fresno, es párroco de Olleros de Sabero y en esta ocasión se le rendía un homenaje por su incansable labor en rescatar iglesias, en trasladar a la gente esa pasión por lo nuestro, porque no se pierdan las tradiciones, porque no se pierdan nuestro patrimonio y era más que merecido este pequeño homenaje que se le quiso hacer ayer en Olleros de Sabero, perdón, en Cabreros del Río. Bueno, pues desde aquí también un beso muy fuerte a don Manuel Fresno y nada, seguir trabajando duro por esta provincia que tenemos mucho, que merece la pena, pero hay que a veces darle un pequeño empujón como hace él. Ahora nos vamos a cuidar por dentro, porque decíamos que el verano para muchos es motivo de vacaciones, dejamos la rutina a un lado, pero hay cosas que no debemos descuidar, como es el caso de nuestra salud y por eso desde Drasambi siempre nos traen esos consejos para que nos sintamos bien tanto por fuera como por dentro. A veces nos cuesta hablar de ello, pero el estreñimiento ocasional es más habitual de lo que creemos y sobre todo ahora en esta época, en verano, porque descuidamos un poco la dieta, dejamos de hacer ejercicio y claro, todo eso perjudica a nuestro tránsito regular, ¿verdad Marta? Sí, así es. Pero bueno, venimos aquí una vez más hasta el espacio Drasambi del Corte Inglés para ver cómo podemos combatirlo. Vamos a ver cómo podemos. Venga, va. Lo primero, ¿cuáles son las principales causas del estreñimiento ocasional? Bueno, las principales causas del estreñimiento ocasional son principalmente tener una dieta baja en fibra, que la tengamos desequilibrada, tomar pocos líquidos como el agua, hacer poco ejercicio y esto lo que hace es que, bueno, pues los desechos nos cuesten más eliminarlos, que sean más duros y esto nos provoca dolores abdominales, hinchazón y malestar general, que es bastante incómodo. ¿Es verdad que afecta más a mujeres que a hombres? En general sí, y además aumenta con la edad. También es verdad que con la edad aumentan estos problemas digestivos, entonces también es un factor importante. El estreñimiento ocasional lo sufre casi el 30% de la población en algún momento o lo sufrirá casi seguro al menos una vez en la vida. Además, esto suele ocurrir en época de vacaciones, cuando estamos fuera de casa, cuando desequilibramos un poco la dieta, el ejercicio, estar fuera... Lo descuidamos todo. Claro, claro. Pero bueno, en Trasami tenéis la solución y ¿cómo podemos combatirlo? Bueno, tenemos varios productos naturales, pero hemos traído estos dos, por ejemplo, porque son entre los consumidores los más reconocidos ya que tienen un gran efecto. En este caso tenemos, por ejemplo, el laxia, que es un complemento que nos ayuda a estimular el intestino. Tiene ingredientes como la cáscara sagrada, el aloe vera, el sen, ruibarbo... Son ingredientes que además de hacer este estímulo del intestino, también hacen una actividad osmótica. Y además tiene ciruela, que nos va a aportar fibra y probióticos. La fibra en este caso es muy importante. Muy importante, mucho, mucho. Ese sería el laxia. Y tenemos por aquí regulnat. Regulnat, sí. Ambos complementos son encomprimidos. En el caso del laxia habría que tomar entre uno y dos después de la cena, siempre cuando notemos estos primeros síntomas del estreñimiento ocasional. Y en el caso del regulnat, es un complemento que sobre todo nos aporta esta fibra que decimos que nos puede faltar en la dieta. Aporta unos 600 miligramos de manzana, naranja y ciruela. Y además contiene espábula, que tiene mucílagos y lo que hace es absorber más agua para evitar esta retención de líquidos y aumentar esta hidratación. ¿Y este cuándo deberíamos tomarlo? ¿También antes de las cenas? En este caso sería tomar también entre uno y dos comprimidos, pero en este caso en las comidas principales. Desayuno y comida o comida y cena, por ejemplo. ¿Esa sería la principal diferencia o hay más? No, estas serían más o menos las principales diferencias. Esto sería más un aporte de fibra y el laxia sería más un activador del intestino. Además, vienen paquetes no muy grandes que te puedes meter en el bolso, en la maleta, ahora para las vacaciones. Es súper fácil de guardar, súper fácil. Además de estos medicamentos, ¿cómo sería la palabra? Complementos alimenticios. ¿Qué otros consejos nos puedes dar? Bueno, lo de siempre, tomar mucha agua, intentar movernos un poquito, sobre todo en vacaciones intentar no descuidar los horarios de las comidas, sobre todo por las noches y tomar fruta y verdura que además de aportar esta fibra son muy refrescantes. Muy bien, bueno, yo creo que ya lo hemos apuntado todo, que nos podemos ir de vacaciones seguros y tranquilos. Y vosotros ya sabéis, si tenéis alguna duda, alguna consulta, solo os tenéis que acercar hasta el espacio Drasambi en el Corte Inglés o si no, en el blog Yo me cuido y que nos vemos en el siguiente vídeo. La verdad es que es muy interesante tener este tipo de ayudas, ¿no? Para cuando nos vamos de vacaciones, que siempre, cuando cambiamos de lugar, de país, de viaje, siempre nos podemos un poco descontrolar en esos ciclos y necesitamos esa ayuda a veces de Laxia o de Regulnat que siempre nos proponen desde Drasambi, siempre productos naturales, además, que es lo más importante. Como bien nos ha comentado Alba, cualquier duda nos podemos acercar hasta el espacio Drasambi del Corte Inglés a través de su blog y conseguir todos estos productos también para farmacia, farmacia y herboristerías. Nos vamos a ir ahora sí a publicidad unos instantes, a la vuelta todavía nos queda mucho que contarles. Ya saben que han sido fiestas y festivales en muchos puntos de la provincia y que todavía nos quedan muchos por delante en estos días de verano, enseguida se lo contamos. Venga, seguimos con nuestro programa de hoy. Y enseguida vamos a ver cómo de bien lo pasaron en ese primer Castle Food de Valencia de Don Juan. Pero antes vamos a recorrer y vamos a detenernos en algún punto de la provincia leonesa para descubrir cuál es la explicación o cuáles son los datos que se esconden detrás del nombre de su calle. Callejeamos de nuevo por la capital leonesa, ya saben que nosotros semana a semana nos detenemos en diferentes rincones y en esta ocasión hemos elegido una gran avenida cuyos protagonistas no son uno ni dos, sino que se podrían contar por decenas de miles. Es la avenida de los peregrinos y lógicamente yo hoy no tengo ninguna pregunta que formularles. Lo que sí vamos a hacer es repasar algunos de los detalles de esos peregrinos que cada año recorren el Camino de Santiago pasando por aquí, por León. Así que muy atentos a todos los detalles. Se dice del peregrino que es quien realiza un viaje extenso para llegar a un templo o lugar sagrado como muestra de su fe y compromiso con Dios. Sin embargo, año tras año, son más los peregrinos que frecuentan el Camino de Santiago por otros motivos. La experiencia espiritual que supone hacer el Camino o recorrerlo como actividad lúdico-deportiva ha hecho crecer la cifra hasta los 327.378 peregrinos en 2018. La nuestra, León, es una ciudad con una grandísima tradición jacobea a sus espaldas y el segundo punto de inicio del Camino de Santiago más elegido por los peregrinos cada año. La capital se encuentra a escasos 300 kilómetros de Santiago de Compostela y por la provincia transcurren más de 200 kilómetros de rutas durante nueve etapas. Desde León le restan al peregrino 14 etapas a pie durante las que se encontrará, con diferencia, con el tramo más concurrido del Camino francés. Ya sea un camino que se haga por ocio, por diversión, por devoción o simplemente porque es una de esas cosas que hay que hacer una vez en la vida, nosotros les animamos a que recorran este Camino de Santiago y ya sabemos que el francés no comienza aquí en León, que más o menos lo pillamos a la mitad de su recorrido, pero de lo que no cabe ninguna duda es que es el Camino de Santiago, a su paso por León, uno de los mejores. Bueno, pues ya sabemos un poquito más acerca de nuestra historia. Que me apuntaba mi compañera Aroa que ese punto exactamente donde yo me encontraba era, o pertenece, mejor dicho, al Camino de El Salvador de Santiago, supongo, ¿no? O algo así. Estoy en lo correcto. Bueno, pues ahí queda. ¿Qué más cosas vamos a contar esta noche? Bueno, pues vamos a repasar esa fiesta de food trucks que tuvo lugar el pasado fin de semana en Valencia de Don Juan. Una cosa, bueno, una novedad muy grande para Valencia de Don Juan y sus vecinos, pero se lo pasaron de lujo. Valencia de Don Juan se apunta a la moda de las propuestas gastronómicas en Furgonetas Vintage y lo hace con su primer festival, Castle Food. El teatro de calle y las sesiones musicales completan la oferta collantina. El teatro de calle y las sesiones musicales completan la oferta collantina. Este evento, gastronomía, música, teatro y todo a los pies del castillo, que es el emblema de esta localidad. Y encantados de comenzar con este festival, a ver qué tal sale primera edición. Encantados e ilusionados. De momento tiene buena pinta, ¿no? Ambientillo, en el Jardín de los Patos, histórico también en este sitio. Y apuntándoos a esa moda, decíamos, ¿no? De las Furgonetas Vintage, que al final mueve mucha gente en torno a la gastronomía. Mueve muchísima gente. Al final es una conjunción de gastronomía, de música, de teatro, de actividades para todos. Y una moda, una moda que yo creo que es importante seguir. Una experiencia que tenemos que aprovechar y que yo creo que va a dar buenos resultados. Este fin de semana, además, vamos a tener suerte de que el tiempo parece que va a acompañar, que al final siempre, siempre se agradece. Y en un sitio como este, que además nos permite tener un poquito de sol, un poquito de sombra también, para que la gente pueda comer tranquilamente y sin tener el sol dándole encima. Con lo cual, yo creo que un sitio ideal y yo creo que una experiencia, francamente, positiva. Espero que podamos decir esto el domingo por la noche. Y mucho teatro también, infantil, ¿no? Y mucha música. Efectivamente, teatro tendremos. Tendremos siete actuaciones teatrales, nueve actuaciones musicales en directo. Las haremos en distintas horas. Tendremos sesión Bermuda a las 2 de la tarde, mañana y el domingo. Tendremos sesión de café torero a las 4 de la tarde, mañana, sábado y el domingo también. Y luego sesión nocturna a las 9 y a las 11 de la noche, que empezamos hoy mismo ya. ¿Es un plus más a un sitio como Valencia de Don Juan, que ya recibe cientos y cientos de visitantes en verano, no solo los asturianos, sino de toda la provincia y de otros sitios de fuera? Yo creo que es un plus. Yo creo que el tener nuevas iniciativas siempre es recomendable. Al final, uno tiene que evolucionar, tiene que encontrar nuevos alicientes para que la gente tenga nuevas ilusiones por venir, nuevas inquietudes. Mucha gente, efectivamente, conoce de Valencia de Don Juan y otra mucha que no la conoce. Yo creo que una iniciativa como esta, al final, va a redondar en que los visitantes que ya nos conocen vengan, pues eso, porque es un nuevo aliciente, es otra nueva actividad. Y por los que no nos conocen, los que no han tenido la oportunidad de estar nunca en Valencia de Don Juan, pues hoy es una oportunidad para decir, vamos a acercarnos a ver qué tal está aquello. Vamos a acercarnos después de las piscinas, ¿no? Yo creo que al final es un tándem, es una combinación perfecta. Efectivamente, es una combinación perfecta. Mañana y tarde de piscina y tarde, tarde, noche de ocio en esta zona estupenda. O incluso, si le quieres dar la vuelta, también al revés, porque arrancamos mañana y el domingo a la una de la tarde. Con lo cual, uno puede combinarlo a su gusto y como mejor le plazca. ¿Cómo se explica el boom de estas furgonetas vintas? Bueno, yo creo que un poco cocinaros que hemos querido sacar de esa cocina un poco más, bueno, moderna, tal, a un montón de puntos de la geografía y no tener que estar en un establecimiento fijo, que, bueno, tiene un poco de romanticismo también todo esto. Bueno, aquí en Carnival, la verdad es que viendo estas hamburguesas que tenéis aquí, es que ya lo dice todo, pero hay algún ingrediente, más allá de decir solo carne de vaca, ¿no? Sin aditivos y sin conservantes. ¿Cuál es un poco la receta que seguís? Bueno, todo son creaciones nuestras, creaciones propias que intentamos, eso, darle una vuelta de tuerca a la clásica hamburguesa de lechuga a tomar de cebolla, ¿no? Y hacemos todos nosotros las salsas, nos trabajamos un montón el pan con nuestros panaderos, que estamos encantados que curran mucho para nosotros. ¿Y nombres también muy originales? Bueno, hay guiños a pelis, hay guiños, bueno, sí, hay un poco historia detrás de cada burger, la verdad. ¿Cuál me recomiendas, Jules Lamarri? Bueno, no sé, recomendarte es muy difícil porque son muy diferentes todas, pero... Son todas tus hijas, pero bueno, dime una. Sí, no, quizá la última que hemos hecho hace tres o cuatro meses ha tenido un éxito ahí brutal, que nos hemos currado, ya te digo, un pan negro, totalmente negro, que llama mucho la atención y con una salsa, la verdad, que está deliciosa. Me la apunto. A ver, ¿tú qué le has probado? ¿Qué tal están las hamburguesas? Están súper buenas, súper ricas, sí, sí, sí. Siempre que van ahí a las de León y eso, siempre vamos, así que hoy una vez más. ¿Te resulta más práctica el hecho de estas furgonetas que se mueven por cualquier evento de la provincia, más que acudir a un restaurante, es más práctica? Bueno, es que los restaurantes vas todo el invierno, ahora en el buen tiempo apetece. Y aquí a la sombra del castillo, ¿no? Está guapo, sí, 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 está muy chulo. Bueno, pues de las food trucks que ofrecen hamburguesas de carne, también a los postres. Pedro, vosotros venís desde Cádiz. Hola, nosotros venimos desde Cádiz, sí, Gérez de la Frontera. ¿Y ofrecéis gofres, crees? Ofrecemos, pues, endulzar la vida aquí por toda España, ¿no? Nosotros gofres, crees, endulzamos, vamos endulzando la vida por toda España y esto cada vez va más. Eso digo yo, venirse desde Cádiz hasta León tiene su mérito, pero venirse de recorrido, ¿no? Nosotros venimos de recorrido, tenemos una cafetería en Gérez de la Frontera, que también se llama La Pirulina. Y bueno, allí tenemos una serie de personal que nos va estupendamente. ¿Y qué tal funciona en ferias de este tipo, en localidades no muy grandes, pero también que tiene mucha atracción, ¿no? Nosotros, la verdad, que esto hay full track que no vamos de ferias, o sea, nosotros vamos ya jugando en una Champions, en una liga que van full track de mucha categoría. O sea, esto nos cuesta a nosotros un dinerito, que no vamos a cualquier feria, y bueno, intentando de dar a lo mejor del mundo, y mucha categoría, mucha calidad de cosas que tenemos, ¿no? ¿Y qué es lo que mejor funciona? A ver, ¿lo qué más pide la gente? Lo mejor que funciona es mi compañero, que se llama Kiko Rodríguez. Este chaval, pues, es un tío muy grandote, que ya lo veréis, dos cuartas más que yo. Este hombre, pues, se dedica a las cuatro creperas, y cuando hay una cola de hinti, que esto ya es una cosa normal, pues, ya funciona con las cuatro creperas. ¿Y con algún relleno especial? Sí, tenemos chocolate blanco, tenemos Nutella, tenemos Kinder Bueno, tenemos Ferrero Rosé, tenemos plátano, fresas naturales. Madre mía, qué postre más bueno. Los gofres, que también tenemos gofres. Bueno, pues nada, desde luego que vinéis a endulzarnos la vida, León. Nada, de verdad. Muchas gracias, Pedro. Muchas gracias, tío. Guapas. Es buen ambiente y a ver si hay gente y va a pasarlo bien y disfrutar, y comer bien, claro. Comida y música. Bien, muy innovador, se necesitaba algo nuevo, distinto. ¿Venís de la piscina? No, yo de trabajar ahora mismo. No, yo no, yo de dar una vueltina y ya. ¿Qué os parece el ambientillo que se ha creado en este festival? Pues acabamos de llegar, pero bien. A ver, a ver, cómo se desarrolla estos días. ¿Habéis hecho amistazo a la subtránsula? Íbamos a verlo ahora, porque acabamos de llegar en este momento a tomar una cerveza y a ver lo que había por aquí, pero no hemos visto todavía nada. ¿Pero venís con hambre o no? Sí, luego para la noche, luego a la noche sí comeremos algo. Sí. ¿De hamburguesas o de crepes o de qué? De hamburguesas, sí. Una cosa nueva que no se había hecho hasta ahora y yo creo que está bien, que va a merecer la pena. ¿Venís de aquí de Valencia o venís de Foro? Sí, de aquí de Valencia. Todos los asturianos que vienen y todo eso, entre música y teatro, hay un poco de ambientillo en el pueblo. Sí, 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 hay mucho ambiente, mucho ambiente. El fin de semana este está a tope todo, vamos, y supongo que esto también estará, tanto hoy como mañana, creo que estará a tope, ya veremos. Una buena iniciativa. Ah, por mí sí, a mí me ha gustado. Muchas gracias. Pues decíamos que había música en Valencia de Don Juan en este primer festival, Castell Food, y Fernandisco lo va a poner. Qué mejor plato, ¿no? Bueno, yo voy a hacer lo que pueda, la verdad es que me hace mucha ilusión estar aquí porque yo creo que es un festival muy querido por todo el público y al final que la gente se divierta, que se lo pase muy bien con la emoción de una época muy chula. Los 80 y 90, para mí es la bandera que muevo y creo que hay mucha gente que se mueve con un pulso del corazón. Yo creo que esta música que pongo yo se baila más bien con el corazón que con la mente o las piernas, ¿no? Porque la gente empieza a hacer funcionar las aurículas y ventrículos y estallan esas melodías maravillosas de Dual Limited, de Hathaway, de Dr. Alban, de todos esos sonidos que yo creo que han hecho una gran época. Y yo tengo la sensación de que el público de 35 para arriba ya tiene sitio, ¿no? Ya hay dos décadas muy potentes que han venido para quedarse y esta noche creo que será una muestra buena de ello, que la gente se divierta y que baile mi música, para mí sería el mejor premio, ¿no? ¿Qué tal combina este tipo de ferias con las subtras, el ambientillo ahí, la gente comiendo y de fondo? Yo creo que para que la gente pueda alimentar y marque el motor es que pueda comer, ¿no? Cuando comes bailas, ¿no? Y cuando quieres bailar, si puedes comer, tienes más motor para poder funcionar. Yo creo que todo combina. El motor principal es la música, que es la melodía del alma, pero la comida ayuda también. ¿Algún tema especial esta noche? Bueno, muchos, muchos, pero sobre todo la sensación que yo tengo, el tema de Dual Limited, por ejemplo, que me acompaña el Get Ready For This, sería una de las grandes canciones, pero hay muchas más, ¿eh? La verdad es que luego se van sucediendo y yo tengo la costumbre de unir muchas canciones que son muy importantes, ¿no? Yo no pongo música porque sí, sino quiero que la gente sienta esa música suya, ¿no? Y le recuerdo a todo el público siempre que puedo que el culpable antaño de que muchas cintas de cassette se grabaran con mi voz y con la música era yo, ¿no? Entonces, soy responsable de eso también. ¿Conocías Valencia de Don Juan? No, es la primera, pero veo que está muy ambientado y tengo la sensación de que hay mucho turista, ¿no? Eso es buenísimo. Muchos turianos, ¿eh? No, turistas. Y muchos turistas, sí, pero son casi de casa. Sí, pero yo tengo la sensación de que eso significa que está de moda y que la gente quiere venir aquí, ¿no? Ya lo ven en un evento gastronómico y musical que espera tener continuidad en el tiempo, este Castle Food en Valencia de Don Juan porque promete convencernos también por el estómago. La verdad es que no tenía nada de mala pinta esas hamburguesas, ni esos crepes, ni esos goles. Y seguro que todas las subtras restantes que había en ese festival a los pies del Castillo de Valencia de Don Juan. Habrá que esperar un año más y cruzar los dedos para ver si repetimos con esta iniciativa. Nosotros nos vamos a ir a publicidad ahora unos instantes. A la vuelta seguimos contándoles un montón de cosas de las que pueden disfrutar en los próximos días. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Vaya robole! ¡Vaya robole! ¡Vaya robole! ¡Vaya robole! ¡Vaya robole! Pues mañana, mañana podrán ver ese capítulo al completo a partir de las 9 y media de la noche. Ya lo saben, el A8 León cada miércoles de ruta con Meji. Poquito a poco va acabando el verano y poquito a poco van acabando las aventuras también de Sergio. Lo que todavía tiene unas cuantas semanas por delante para disfrutar de ello es Isla León, un complejo de piscinas que, bueno, la verdad es que solamente hace falta echarle un vistazo para saber que se lo van a pasar fenomenal si es que se animan a acudir este verano. Son piscinas y toboganes, muchos toboganes de todos los tipos, colores, tamaños, con flotador, sin él, para que se tiren con pareja, sin pareja, con mayores, pequeños, como ustedes quieran. La verdad es que es una propuesta muy divertida y muy interesante para disfrutar de los días de calor que todavía nos quedan por delante en unas instalaciones que están aquí mismo, al ladito de León, en trabajo del camino en la calle de la Fuente número 101. Si todavía no habían conocido o no han conocido este parque acuático Isla León, ya saben que todavía les quedan un par de semanas al menos por delante antes de que terminen estas vacaciones de verano. Si quieren más información pueden encontrarla a través de la web www.islaleon.com Bueno, pues ya saben que se pueden refrescar aquí en Isla León y donde también pueden ir a disfrutar de los próximos días es Astorga. Ahora, celebran sus fiestas de Santa Marta todavía hasta el próximo fin de semana y les quedan muchísimas actividades por disfrutar y por preparar. De hecho, mañana por la tarde será la exhibición de la familia Jiménez, nosotros vamos a estar allí con ellos para, bueno, ser partícipes también un año más, que ya creo que suman 22 en estas fiestas. Pero estas fiestas comenzaron ya el pasado fin de semana con ese chupinazo oficial, por supuesto, y no podía faltar el progón de fiestas. La ciudad de Astorga se viste de fiesta con un amplio programa, sobre todo pensado para todas las edades, pero con protagonismo para los jóvenes. Una juventud que, por ejemplo, en deporte representa a Raúl Celada, uno de los atletas más importantes en el medio fondo de nuestro país, que ha sido el encargado de pronunciar el pregón en este 2019. El alcalde de Astorga, Juan Pablo, José Alonso Penandones desde hace poquito tiempo y aterrizaje especial por aquello de empezar con las fiestas. Pues sí, fue llegar el 5 de julio de nuevo a la alcaldía con mis compañeros en el grupo de gobierno y ponernos manos a la obra, pues de una manera un tanto urgente, no sólo por las fiestas patronales, que hoy con gran satisfacción y alegría celebramos, sino por todos los actos precedentes, fundamentalmente los relativos astores y romanos, que son otros días verdaderamente que requieren una gran preparación. Son días un poco de huir de los problemas, de disfrutar, ¿no? Y además Astorga y fiesta en verano es imprescindible ese binomio. Son días de fraternidad en que además, como en tantas ciudades y pueblos de nuestra provincia, nos vienen aquellos que se fueron, que ya tienen hijos, se llenan las casas definitivas de la familia y se disfruta mucho el ambiente de las calles. Es un reencuentro, sobre todo, de la ciudad, de sus habitantes con los que se fueron, y de los que se fueron, con sus raíces, ¿no? Y bueno, Astorga, como se sabe, ha sido muy original, lo es, en los actos festivos, fundamentalmente tiene como seña de identidad la participación de sus valores deportivos, culturales, en fin, cinematográficos, etcétera, ¿no? Deportivos, que vuelvo a repetir, y el programa está lleno de talentos astorganos. Este año, además, hemos incorporado el primer certamen de artistas astorganos y ya se ve todo un elenco de personas jóvenes, pues, que destacan sobremanera ya, pues, en el mundo, pues, a la magia, el teatro, la música. Y para empezar, uno de los mejores deportistas en estos momentos, Maragato, como es Raúl Celada. Sí, Raúl Celada, porque, como se sabe en el atletismo, ya es una figura nacional y, bueno, hemos querido incorporar también este valor joven, en el sentido, bueno, pues, que hay que entender que en esta ciudad el futuro depende de ellos y también, pues, testimoniar en él, pues, es todo lo que supone, en definitiva, un esfuerzo para triunfar y salir adelante. Bueno, para mí es un orgullo. O sea, no me lo he esperado cuando me lo comentaron desde el Gobierno Municipal y la verdad es que muy agradecido y reconocido en mi ciudad. Lo has escrito en Ratos Perdidos. Tienes un poco así clara la idea de lo que te gustaría reflejar. También supongo que a lo mejor con recuerdos de tu infancia. Sí, bueno, es un poco lo que hice. Es un poco de recuerdos de mi infancia, lo he tenido que hacer a ratos mientras descansaba entre el entrenamiento, competiciones. Y, bueno, creo que puede gustar y a ver qué tal. ¿Te permiten los entrenamientos? ¿Disfrutar un poquito de las fiestas? Este año no, este año no puedo porque en dos semanas tengo el campeonato de España de 5.000, pero otros años sí que he podido estar y, bueno, me encantan las fiestas de Astorga, todo el mundo nos conocemos y nos gusta a todos y este año no puedo estar, pero, bueno, el año que viene espero estar. Ha sido un año importante también, ¿no?, con ese título, con el campeonato de España por federaciones. ¿Contento de cómo va la temporada? Sí, bueno, ahora he cambiado de entrenador. He entrenado antes en Zaragoza con Tony Abadía y demás y en enero he vuelto con mi entrenador de antes, Chus Alonso, del Bierzo. Y, bueno, lo necesitaba, quería que él me entrenase porque lo echaba de menos. Y, bueno, llevamos 4 o 5 meses entrenando juntos y ya se va reflejando un poco lo que hemos entrenado. Y espero que de cara a los próximos años, pues, bueno, vayamos poco a poco. El año que viene hay unos Juegos, bueno, a ver cómo estamos y, bueno, día a día disfrutando y lo que salga bien. Lo aceptas. Lo acepto todo lo que venga y contento. Y, por último, en esa doblecita, el gran objetivo, el gran sueño están en el 2020 en los Juegos Olímpicos, pero el tema del campeonato de España, 5.000, acariciar medallas. Sí, el 5.000, bueno, voy creo que sexta mejor marca. Creo que, bueno, a mí los campeonatos de España siempre me han gustado mucho, siempre se me han dado bien y, bueno, creo que llevamos una buena preparación. Además, ahora en León tenemos compañía, unos tiempos que están allí y, bueno, puedo algún día compartir sentimientos con ellos y creo que podemos llegar a un buen estado de forma y, bueno, me gustaría mucho pelear por las maravillas. Los habitantes de Astorga empiezan ya a disfrutar de las fiestas. ¿Usted es de aquí, de Astorga? Somos de cerca de un pueblecito, de aquí. ¿Tienen algo especial las fiestas de Astorga? A mí me encantan. Esta es mi nieta. Sí, dile, ¿cómo te llamas? A ella también le gusta. Ay, le encanta. Es la primera vez que viene. ¿Cómo se llama ella? Vitoria. ¿Vitoria? ¿Te gustan las fiestas? Sí. Claro. Es una manera también de... Estamos a ocho kilómetros de aquí y tenemos casa aquí, pero vivimos en Madrid. ¿Hay algo que les guste especialmente de las fiestas? Pues me gusta todo. Pues soy de un pueblecito de lado de Astorga, muy bonito. ¿Y qué tienen las fiestas, que viene tanta gente? Hay pues mucha alegría, mucha alegría y mucho que vivir, mucho. Hay de todas las clases, de juegos, de divertirse y de todo. Son días un poco también para olvidar los problemas, ¿no? Hombre, se olvida todo. Se olvida todo. En esos momentos se olvida todo. Luego vendrán los caballitos y mire usted a los niños. ¡Qué alegría tiene! Pregón y chupinazo. Las fiestas de Astorga 2019, las fiestas de Santa Marta, solo han hecho que empezar. Las calles ya están llenas de gente para disfrutar de un verano especial. ¡Gracias! Bueno y como les decíamos, todavía quedan muchos días por delante de esas fiestas de Santa Marta en Astorga. Serán hasta el próximo día 25 de agosto, domingo, cuando finalicen, ya le pongan ese broche final. Mañana, ¿qué tenemos? Bueno, pues a partir de las 10 de la mañana ese torneo de pádel. Cuarto Memoria al César Río, a las 11 gigantes y cabezudos, taller de animación a la lectura también a esa hora de la mañana. Hora del peneque a las 12 y media del mediodía con espectáculo para los más pequeños. A la una y media entrega de premios de La Vuelta Chapista en su 37 edición ya este año. Y por la tarde, juegos para los más pequeños, también presentación del libro Arriería Maragata. Y por la noche, bueno, por la tarde noche ya, gran actuación de la familia Jiménez, el campeonato de Villar a tres bandas. Y también, por supuesto, campeonato provincial de fútbol, sala, cine al aire libre y actuación de la orquesta Grupo Expresión. Y las fiestas de la Lubia en Laguna de Negrillos están a punto de llegar. Ya saben que el próximo viernes 23 de agosto comenzarán con actividades deportivas y también pregón de fiestas a partir de las 11 de la noche a cargo de la Peña La Coral, una de las más antiguas de esta localidad leonesa. Todo el fin de semana por delante, de muchas actividades repleto de fiesta, de música y sobre todo de actividades juntos. Los más pequeños, los más mayores, los medianos y todos están más que invitados. El lunes a las 3 de la tarde, la alubiada popular y la espicha de sidra. Y también llega la decimoctava fiesta municipal de Santoveña de la Baldoncina. Una fiesta que se repite año tras año y es una de las más esperadas por todos los vecinos del municipio. Entrada gratuita a la piscina de actividades para todas las edades. Comenzará a las 12 de la mañana el programa de actividades con un mercado artesanal y una concentración de vespas. A mediodía es a paella popular a las 2 y media de la tarde y actividades toda la tarde también para que disfruten ustedes en familia, con amigos o como lo prefieran. Ahora sí, nosotros nos vamos, lo dejamos aquí por hoy. Mañana regresaremos como siempre a partir de las 10 de la noche. Así que les esperamos al otro lado de las pantallas como hacemos todos los días de lunes a sábado. Que sigan disfrutando de este verano. Pase muy buena noche y nos vemos mañana. ¡Suscríbete al canal!